Es correcto, nosotros continuamos con los trabajos de señalización precisamente en la entrada a la ciudad, si ustedes han notado en el bulevar de ingreso hemos estado señalizando bordillos, pintando con pintura reflectiva María y luego de concluir ahí vamos a pasar a la que se conoce como salida vieja todo el sector ese donde están las colonias Bellavista, Mirador vamos a continuar pintando ahí, ya pintamos la calle del tanque pintamos la calle principal de Barro del Porvenir entonces estamos haciendo un trabajo condensado que luego nos va a traer aquí al centro para continuar con lo que es pintura de reductores de velocidad y estamos también con la señalización vertical colocando señales en los diferentes puntos importantes quitando señales dañadas y colocando señales nuevas ya que tenemos todavía del lote que nos donó la Comisión Nacional de Seguridad Vial En el sector, o mejor dicho en la cuarta avenida, hay algunos túmulos que aún no se han sido repitados Sí, bueno, ese es un trabajo, como le digo, que venimos haciendo comenzamos en todo el sector turístico de allá por el Franklin, por la playa municipal y decidimos quedarnos para concluir en esa zona de lo que es tierra firme ya posteriormente concluimos en lo que va del mes en aquella zona luego nos trasladamos aquí a dedicarnos precisamente a reparar y a repintar y a dejar presentable lo que es península ¿Cómo va el avance ahora con respecto a los semáforos? Dicen que ustedes están gestionando y redoblando esfuerzos para dar respuesta a la población Los semáforos fueron reparados antes de Semana Santa Sí, hay algunos cambios que hay que hacer porque hay algunas de las carcasas de los semáforos que son viejas y sí tenemos que retomar ese trabajo Ahorita están funcionales pero estamos entrando en un proceso de restitución de algunos y de los otros, pues darles el mantenimiento para evitar que se dañen y en determinado momento nos causen algún accidente Nos hablaba en entrevistas anteriores que también está produciendo la posibilidad de instalar nuevos semáforos ¿En qué punto? Sí, bueno, mire, eso está sujeto a análisis ya que ha crecido el parque vial del municipio hay intersecciones en el centro donde es más difícil cruzar tanto para peatones como para conductores de vehículos y en esos términos pues estamos haciendo análisis ahorita de los puntos en donde sería conveniente colocar otros semáforos que en su momento pues los vamos a dar a conocer a la población Muchas gracias